Una producción de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, hoy vas a escuchar una historia que probablemente te toque fibras que nunca pensaste tenías. Me encantaría que con esta historia aprendieras sobre la fuerza y resiliencia que existe en cada una de nosotras, y por supuesto, en ti. La vida muchas veces te va a poner a prueba de maneras crueles, dolorosas y difíciles, en donde tal vez te pierdas y no entiendas qué sigue para ti. Ese momento, ese momento en el que digas hasta aquí, será el primer día de tu vida, el día en el que te tomes y tomes el control de tu vida, en el que retomes tu poder y hagas con él lo que tu corazón te dicte. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy está conmigo Loretta Valle, escritora, empresaria, conductora, productora de televisión y conferencista. En su libro, El día que decidí ser libre, narra la verdadera historia de su vida y explica cómo logró haber superado el haberse encarcelado voluntariamente y liberarse de un matrimonio repleto de violencia física y psicológica para luego convertirse en emprendedora. Bienvenida, Loretta, ¿cómo estás? Encanta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionada porque, a ver, para darles un poquito de contexto, nos conocimos en el Congreso de Líderes Mujeres Guatemaltecas, me parece, en Guatemala. Yo no tenía el gusto de conocerte y me regalaste este libro que se los muestro por aquí y, pues, es una verdadera, verdadera joya. No lo puedes dejar. Tienes una manera de narrar increíblemente detallada donde puedes vivir. Como luego yo tuve muchos acercamientos en la actuación. Él puede decir, tienes muchos acercamientos con el personaje. Es como si yo me imaginara un personaje y pude vivir toda la historia de este personaje y saber que esto te sucedió a ti, que esta es tu historia, me parece algo muy conmovedor, muy valiente, muy emotivo, porque está lleno de historias así, ahorita, que en este momento están sucediendo, ¿no? Que tienen todo que ver con violencia psicológica, física, con todo esto a lo que nos exponemos las mujeres de una manera muy ignorante, que nos hace falta como tantas herramientas a muchas, que tenemos ciertos rasgos de nuestra personalidad, que nos hacen vivir o no ciertas cosas, pero que siempre, siempre, como se lo digo a Valeria aquí, que sepamos, es lo que más me interesa, que siempre podemos salir de lo que sea, que siempre con el acompañamiento adecuado y sobre todo con esa decisión de decir esto no más, tienes el mundo por delante, que siempre hay esperanza, ¿no? Y me encantaría que, pues, no sé ni por dónde empezar, pero que nos comenzaras contando tu historia. ¿Cuál es esta historia de la que platicas en este libro? ¿Cómo empieza? Claro que sí. Pues, mira, empieza, yo nací en una familia muy tradicional en la Ciudad de México. Solamente tengo una hermana. Mi papá era arquitecto porque ya murió y mi mamá la dejaron estudiar, y digo la dejaron porque no la querían dejar estudiar, una mujer de provincia, decoración de interiores. Ella quería ser médico, pero imagínate nada más, en esas épocas, hoy mi mamá tiene 80 años, y en esas épocas le dijeron que no, que una señorita decente no podía estudiar ni con hombres, ¿y cómo crees que ver? Cuerpos desnudos, ¿no? Y no la dejaban ir a la universidad. Entonces, le permitieron estudiar una carrera de señoritas decentes. Entonces, ella, entre las carreras que le dijeron, pues, estudió decoración de hogar, pero nunca la dejaron ejercer, jamás en la vida la dejaron. Además. Además de todo. Le dejó estudiar, pero no puedes trabajar. Pero no puedes trabajar, ¿no? Porque las mujeres decentes no podían trabajar, se tenían que casar, y tenían que tener una familia, ¿no? Entonces, pues, ese es más o menos el contexto de mi familia. Era, me imagino, un patriarcado. Totalmente. Un machismo. Totalmente. Ok. Mi papá era un hombre que él creía, por ejemplo, ¿no? Nos contaba anécdotas que hoy, pues, alarmarían a las demás personas, pero en ese entonces, pues, yo no las veía como algo inusual. Él siempre decía que los hombres tenían que tener dos novias, ¿no? O dos mujeres, que tenían que tener, fíjate, la decente con la que te ibas a casar. Claro. La que puedes presentarle a tu familia. Claro. La que iba a ser la mamá de tus hijos, que tenía que ser virtuosa, ¿no? Que tenía que ser la mujer perfecta, que será mi mamá. Y entonces, a la novia, digamos, ibas y la recogías a una hora decente, no sé, a las seis de la tarde. La llevabas a la fiesta y la regresabas a las nueve o diez de la noche. Y entonces te ibas, digo, suena horrible lo que decía, pero te ibas por la de medio pelo. Y entonces, con esta, te divertías. Con esta sí podías ser tú y hacer lo que se te diera la gana. Te divertías, digamos, ¿no? Te divertías. Porque la que iba a ser tu esposa tenía que ser virtuosa. Mi papá anduvo con mi mamá desde los 16 años de mi mamá. O sea, ocho años de novios. Porque no quería que nadie la tocara, ni que nadie la viera, ni que nadie nada. Tiene que ser virtuosa, insisto. Y luego se casó con ella cuando mi mamá tenía 22 años. Chavitos. Chavititos, chavititos. Mi papá, ocho años más grande. Mi papá, ocho años más grande que mi mamá. Mi mamá tenía 22 años. Y, bueno, pues, se casaron. Y yo veía todo súper normal, ¿verdad? Es más, si tú me dijeras, oye, a ver, vamos a ver la película de la vida de Loreta, la infancia. Ay, todo el mundo se lo ponemos. Y todo el mundo diría, ay, qué bonita familia, ¿no? No había gritos, golpes, sombrerazos. O sea, no, todo estaba bonito. Y tuviste una infancia muy linda. Pero ahora, con todo lo que ya sabemos, y hoy a mis 54 años, pues, por supuesto que yo vivía en un patriarcado total. O sea, mi papá tenía creencias sumamente machistas. Además, mi mamá, una mujer abnegada, una mujer que, pues, bueno, si mi papá le daba permiso de ciertas cosas, mi mamá lo hacía. Y si no le daba permiso, pues, si fuera una niña chiquita, pues, entonces no, ¿verdad? Mi papá no la dejaba trabajar. No la dejaba desarrollarse como ser humano. Cuando mi mamá le decía, yo me acuerdo, ¿eh? Ay, mi amor, es que yo quisiera trabajar, ¿no? Y mi papá le decía, pero, ¿qué te hace falta? O sea, ¿por qué quieres trabajar? ¿Qué te hace falta? Mi mamá era inquietita, ¿no? Quería hacer como ciertas cosas, pero mi papá no se lo permitía. Entonces, pues, yo crecí con muchísimas creencias limitantes. Y a mí siempre me dijeron, implícita y explícitamente, que las mujeres no podemos trabajar, ¿no? Que las mujeres nos tenemos que casar, que tenemos que ser perfectas a más de casa y mamás. Y sobre todo complacientes, ¿no? Ese papel virtuoso del que hablas, el ingrediente principal es la complacencia. Yo tengo que moldearme para que tú estés cómodo y que tú no tengas ninguna incomodidad, ¿no? O sea, que nada te amenace, sino que todo funcione perfectamente. ¿En este hogar había violencia o solamente era más bien como miedo? Porque en los hogares machistas donde no había violencia física, pues, era muy común el miedo. Es solo la mirada. Alzaban la voz, pero todos se cuadraban. Es como una violencia como mucho más, digamos, oculta. En mi caso era muchísimo más oculta. Te voy a decir por qué. Nunca hubo violencia física en mi casa, pero mi papá hacía periodos de silencio conmigo. Me podía dejar de hablar a lo mejor una semana, ¿eh? Y ahora yo sé que eso es violencia, ¿no? Que eso es abuso. Pero yo no lo veía de esta manera. Para mí era normal. Si yo no me sacaba buenas calificaciones, entonces, pues, igual me castigaba con su silencio. Fíjate que en la sala de tele teníamos un sillón. Y entonces, en el sillón, a mí me decía, por ejemplo, marcaba una raya imaginaria y me decía, de aquí para allá tú y de aquí para acá yo. Imagínate, nada más que fuerte para una niña, ¿no? De que no podía ni siquiera traspasar el espacio físico ahí para poderme acurrucar con él o algo así. Pero a la vez era un papá, si me portaba bien, era un papá lindo, bueno, cariñoso, presente. El despacho de arquitectura de mi papá estaba en el mismo terreno. Era un terreno muy grande. Aquí estaba mi casa. Aquí estaba el despacho de arquitectura de mi papá. Y yo, por ejemplo, si tenía dudas de matemáticas, entonces, cruzaba el jardín. Mi papá me había puesto un banquito en una ventana ahí. Le tocaba la ventana, me trepaba el banquito y le hacía así con mi cuaderno. Y mi papá me abría la ventana. No importaba si estaba con clientes. Él les decía, mi hija tiene una duda. Y interrumpía y entonces me sentaba aquí y me decía, a ver, mi amor, ¿qué? Y veía la duda conmigo, me la resolvía. Y yo, gracias, papi. Y me iba corriendo yo a mi casa otra vez. Mi papá fue un papá que toda la vida comió en mi casa. Siempre comió. Y es más, había un juego maravilloso entre mi papá, mi hermana, mi mamá y yo, en donde existían unos duendes, Firti Plux y Mafu Fernica, ¿no? Entonces venían, imaginarios, obvio. Entonces venían los duendes a la hora de la comida y estaban en un jardincito ahí interior que había y supuestamente cruzaban de las plantas y se brincaban y todo. Pero cuando mi mamá llegaba, siempre se iban. Siempre se iban los duendes, ¿no? Entonces mi mamá nunca podía ver los duendes y era muy divertido. Y esto se los cuento para que vean cómo mi papá... No todo es malo. No, 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 no. Porque tampoco quiero que piensen que mi papá fue una mala persona porque no fue así. Mi papá fue un papá presente, fue un papá cariñoso y todo. Pero pues bueno, fue un papá que cuando... Esos eran los recursos que él tenía para manejar, ¿no? Así es. Ahorita que dices, ¿cuándo me portaba bien? ¿Qué era portarse bien? Sacar buenas calificaciones, ser una niña obediente, ordenada, ¿no? En mi casa el orden era importantísimo. O sea, por eso soy así. Sí, ya te digo. Sí, todo, 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 todo. O sea, el orden era importantísimo. Y mientras que yo me sacara buenas calificaciones, mientras que obedeciera las reglas de la casa, en el sentido de que, por ejemplo, de chiquita, pues no había problema de chavos, ¿no? Pero ya de más grande, chavos, ¿no? O sea, nos teníamos que casar virtuosos, ¿no? A mí nunca me dejaron, fíjate, ni siquiera me dieron permiso de ir a dormir a casa de una amiga. Yo no supe lo que era eso hasta que me divorcié. Viajé con una amiga. O sea, yo no sabía lo que era dormir con una amiga, viajar con una amiga o hacer ciertas cosas. Yo podía invitar a todas las amigas que yo quisiera a mi casa a dormir o lo que fuera, pero nunca dormí fuera de mi casa. Porque en mi casa, me decía mi papá, imagínate qué fuerte, me decía, es que las mujeres de cascos ligeros, que se acuestan con otros hombres, pues es como si regalaran partes de su cuerpo. Tú no le puedes regalar una parte de tu cuerpo a alguien. Imagínate, te acuestas con alguien y es como si te cortara una mano. Y entonces ya estás incompleta. Y luego te acuestas con otro y es como si le dieras la otra mano. Y entonces no le puedes estar regalando a la gente tu pierna, porque entonces vas a quedar incompleta. Pues yo tenía esa idea, ¿no? De que no puedo yo entregarle mi castigo, mi virginidad, mi pureza. Oye, y las mujeres tenemos en mil historias así. Cada una cuando ya platicas de adulto en tus veintes o treintas de, ¿y a ti qué te decían, no? De qué era acostarse con alguien o porque antes, no, pues la virginidad hasta el matrimonio. Y cada quien tiene su versión de lo que les decían sus papás o de lo que escuchaban, porque había papás que ni se tocaba ese tema, ni por oportunidad nada, nunca nada, ¿no? Era súper tabú. Pero ¿cómo nos llenamos de estas historias rarísimas? Ahorita que esta es una nueva que me estás contando de, es como si regalaras una parte de tu cuerpo, de ti. Que te la cortaran, ¿no? Entonces yo me imaginaba, imagínate, manca, ¿no? Manca sin pierdas. Y yo decía, a ver, espérame, o sea, no, no puedo estarle entregando a alguien esto, ¿no? Claro, ok. Entonces, sí, sí, a mí me educaron así. Tenía que estar virtuosa. Entonces, mientras que yo me portara bien, que siguiera las reglas de mi casa, que siguiera las reglas de esto, entonces todo iba bien, ¿verdad? Pero entonces, fíjate cómo crecí yo, no teniendo como una valía por ser yo, por ser Loreta, sino que más bien, si haces esto, entonces te quiero y te aplaudo. Si no lo haces, te castigo, te dejo de hablar, te ignoro, te castigo de algunas otras maneras. No es que me castigaran físicamente, pero estos castigos emocionales. Claro. Tortura. Claro, o sea, verdaderamente. Sí, claro, y es amor condicionado. Sí. Uno piensa que amamos incondicionalmente a los hijos, no, revisan sus acciones, ¿no? Sí. Cómo le retiras el amor con estas acciones. Y cómo conoces a tu esposo. Bueno, pues entonces, yo cuando tenía más o menos 18 años, yo quería ser actriz. Y para... No, bueno, a ver, mi papá me dijo que de ninguna manera, o sea, me dijo, estás loca, o sea, no vas a ser actriz, porque para él todas las actrices eran mujeres de cascos ligeros, ¿no? Me dijo, de ninguna manera no vas a ser actriz. Así ni siquiera me dijo, nada, no vas a ser actriz. Y yo no me atrevía a... A desafiar eso, ¿no? No, pues claro que no, porque a mí me enseñaron también que a través de mi mamá eran los permisos. Me decía mi mamá, por ejemplo, no te preocupes, yo le pido el permiso a tu papá, ahorita le doy besitos, lo convenzo y te digo. Entonces, ni siquiera era así como que yo pudiera enfrentar a mi papá. Sí. Y me dijo, si quieres estudiar, fíjate, si quieres estudiar algo, estudia una carrera normal. Entonces yo dije, pues, ¿cuál será una carrera normal? Entonces yo dije, bueno, pues que vaya a la universidad. Entonces, exploré y dije, quiero ser psicóloga. Regresé y me dijo, tampoco, porque todas las psicólogas están locas y se acaban divorciando. Entonces, una carrera normal. Y como yo sabía que en mi casa la regla era no puedes trabajar. Sí. Yo dije, pues, ¿qué tal que busco un trabajo? Y entonces, ya me dejan ser lo que yo quiero ser. Y busqué un trabajo. Y conseguí, como no sabía hacer nada, conseguí de recepcionista en una casa de cambio y ahí conocí a César Martínez, ¿no? César, un hombre ocho años, mayor que yo. No. Así es. Así es. Con el mismo nombre que mi papá. No, Lore. Mi papá César y este, y el César. Ok. Ajá. Y los ocho años, ¿eh? Y era un hombre que en ese momento a mí me dijo que estaba divorciado, pero no era cierto. Y, pues bueno, súper lindo, cautivador. O sea, se pintó exactamente como yo quería a un hombre, ¿no? Todo lo que yo había soñado y deseado lo tenía y muchísimo más. Muchísimo. Menos guapo, porque no era guapo, ¿eh? Pero fuera de eso, no, hombre. Era un hombre perfecto. Era caballeroso, hogareño. A mí no me gustaba que los hombres tomaran y entonces alcohol y entonces él notó, era abstemio. Si yo le hubiera dicho a mí me gusta que sepan ser malabaristas, créeme que hubiera ido a aprender y lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, lo conozco así. Nos hicimos novios y a él le ofrecen un trabajo en Tijuana. Entonces, se va a Tijuana y pues la distancia, imagínate, ¿no? Nos calaba hasta los huesos, la distancia. Mi papá y mi mamá no estaban muy de acuerdo que fuéramos novios, más bien no estaban de acuerdo porque mi papá había averiguado que seguía casado y que estaba en trámites de divorcio. Sí, estaba en trámites, pero que no estaba. Pero no estaba divorciado y para mi papá, imagínate eso, ¿no? Sí. Entonces, a mí me mandan a Tampico a ayudarle a un tío en una tienda de regalos que tenía para ver si se me olvidaba y no, para nada, que se me mandaron mirando. No, hombre, una vez que se mete eso, no hay más. Yo necia y torca y que me pide matrimonio por teléfono, imagínate, y que le digo que sí. ¿Cuánto tiempo tenían saliendo? Teníamos a lo mejor como unos cuatro o cinco meses y le dije que sí por teléfono. Entonces, planeamos la boda y al año, ¿por cuánto lo pude haber conocido? Porque él vivía en Tijuana, yo había estado viviendo en Tampico y lo llamé a regresar a la Ciudad de México, pero la distancia, a ver, ¿no? Entonces, y al año, dos meses de haber sido su novia, me casó. Yo me casé a los 20 años, en la luna de miel cumplí 21 años. Ay, chiquitita. Chiquitita, era una escuinclita, la verdad, las cosas, ¿no? Pero bueno, pues me casé, me fui a vivir a Tijuana y desde que yo regresé de mi luna de miel, a mí me lo cambiaron. O sea, a mí, mi príncipe es un perfecto, ya no estaba, a mí quién sé quién me lo cambió, ¿no? Y qué fuerte que, o sea, sí fue radical, luna de miel y fue otra persona. Radical, totalmente radical. Yo regresé, yo llegué a Tijuana a vivir y la primera, el primer fin de semana me llevó a bailar, en ese entonces estaba un antro, como ahora les dicen, de moda, que era el dadío y el Ovidio el Cadenero, él me decía que no tomaba, sí, o sea, Ovidio el Cadenero, bueno, acá con César, bro, quien sé qué, la mesa de siempre y todo, y desde ahí empecé a ver que a mí me había mentido César, ¿no? Era un hombre que sí tomaba, de hecho, pues bueno, o sea, no tomaba poquito, tomaba muchísimo, agarraba unos borracheras que deberías de ver y era un hombre que le gustaba muchísimo, pues era ir al table dance y este tipo de cosas. Había sido juez de un concurso de camisetas mojadas quince días antes de irse a casar conmigo, o sea, entonces, pues empecé a ver cosas que no. Empieza a caerse el velito, ¿lo veías eso? ¿no fue de sopetón? O sea, ¿fue cayendo una tras otra? O sea, te ibas dando cuenta de, ah, ok, no creo que sí, toma, ah, o a ver, tiene una mesa en el antro permanente, ah, o sea, ¿fue cayendo poco a poco o esto fue así, balde de agua fría? No, fue balde de agua fría, a mí me decía que se quedaba a ver películas los viernes, o sea, y como yo decía, a ver, ¿cómo es posible que te quedaste a ver la película el viernes, pero viniste aquí y tienes mesa de siempre, todo el mundo te conoce, o sea, eres aquí como el popochas, ¿no? Oye, pero aparte en tu libro dices como que sí lo quería medio ocultar, que se resistía, ¿no? Sí, no, sí. Dates en parejas, de no, y luego pues resultó que ya está en el antro, pero él no había como ocultarlo, o sea, como que sí, no fue un descaro, mira y me va a la que sobe, sino que era ocultito, ¿verdad? No fue descaro de él, él lo quería ocultar, para mí fue un balde de agua fría, porque imagínate nada más, yo caché la mentira, porque le dije, a ver, ¿cómo? O sea, en primer lugar, si tomas, ¿no? Ok. ¿Cómo es posible que estás tomando alcohol, no que tomabas este refresco de manzana? Porque enfrente de mí, solamente tomaba refresco de manzana, ni siquiera tomaba refresco de cola, era refresco de manzana, o sea, ¿no? Y ahora estás tomando ron. Sí. O sea, ¿cómo está esto, no? Y ese día se puso borracho, y sí, él trataba de que no fuéramos como con sus amigos y eso, y ese es, ¿no? El código de hombres que se están ocultando y demás, pero poco a poco, pues yo, a mí se me fue, se me fue cayendo la venda, porque primero te cuentean de algo, porque del concurso de caminitas mojadas me dijo que no, que lo que pasa es que había sido con los clientes, y que se había visto obligado a ir y todo, y ahí va, así le crees, ¿verdad? Y ahí va, así le crees, y eso de una segunda oportunidad, pues das 324, 300 segundas oportunidades, ¿no? ¿Qué pasa en ti cuando, cuando empiezas a ver esto? O sea, dudas de, o si lo empezaste a enfrentar, o mejor te reservabas, o cómo fue estos primeros enfrentamientos con la verdad. Primero sí le decía, primero le reclamaba, le decía, oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué lo otro? Pero me acababa convenciendo, es que no sabes qué manipulador, o sea, tenía las palabras perfectas, y entonces me decía, y yo le creía, y demás, y las cosas no iban como tan bien, y yo ya estaba así como que, híjole, ¿qué hago aquí? Porque aparte yo en Tijuana, sola, sin amigas, sin familia, y demás, y yo estaba así como que, híjole, pero a mí me habían dicho que, que, que el matrimonio por siempre, y yo le echaba ganas, ¿verdad? Y le echaba ganas, y le echaba ganas, y solucionábamos, y le echaba ganas, y así, hasta que, de repente, llegó un día, en que, hacen un fraude, él trabajaba en una casa a cambio de allá, ¿no? Y hacen un fraude, y lo acusan a él, de haber sido cómplice, de este fraude, y, pues, yo había tenido hepatitis, y entonces, yo me había regresado a la Ciudad de México, porque el doctor no me dejó, venirme por carretera, por mi condición de salud, y mi mamá le estaba ayudando, a él, allá a terminar de empacar, y demás, se había ido, ayudarnos, y, me, vengo en avión, yo, y llegan judiciales, al departamento, de, de Tijuana, a, a, con una orden de aprehensión, para él y para mí, o sea, para mí, y yo ni siquiera había trabajado, jamás en la vida, ¿no? O sea, ¿por qué tú? Con él. Ajá, exacto. No, no, yo no, no, yo en mi vida, yo era más, no, yo limpiaba y cocinaba, no, yo limpiaba y cocinaba, y yo estaba en mi departamento. No, 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 llegan los, los judiciales con orden de aprehensión, para los dos, entonces, pues a él se lo llevan, a él se lo llevan, y se querían llevar a mi mamá, diciendo que era yo, ok, es mi favor, ¿no? O sea, diciendo que era yo, entonces mi mamá comprueba que no, que no era yo, y a mi mamá, la dejan, en ese momento, le habla a mi papá, y mi papá le dice, crúzate ahorita, a Estados Unidos, entonces mi mamá se cruza a Estados Unidos, y le ayudan unos amigos de mi papá, a cruzarse a Estados Unidos, afortunadamente, había amigos allá, la cruzan a San Diego, y entonces ya, pues empieza todo, todo esto, de los judiciales, escondieron a César, por un tiempo, lo, lo, lo torturaron, le hicieron muchas cosas, y lo llevaron a una penitenciaria, a un Cerezo, que se llamaba en ese entonces, bueno, era el centro de rehabilitación social, de la mesa, del condado de la mesa, y le decían el pueblito de la mesa, ok, ahorita nos vas a decir, porque crees que le decían así, así es, ok, y ahí, se fue preso entonces, pero si es una cárcel, es una cárcel, bueno, era una cárcel, ya, ya no existe, era, pero era chica, no, 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 era grande, era grande, pero le decían el pueblito de la mesa, porque justamente era como un pueblito, no sé si has visto una película de Mel Gibson, que se llama Atrapen al Gringo, ya sé cuál dices, pero no, la filmaron ahí, ahí dentro la filmaron, y aparte, en YouTube pongan el pueblito de la mesa, y van a ver, ahí les van a operar, muchísimas escenas y demás, entonces, lo llevan al pueblito de la mesa preso, y bueno, mi mamá obviamente ya estaba en la Ciudad de México, mi mamá no se la llevaron, porque se cruzó a San Diego, mi mamá ya estaba a salvo, pero, pues a mí me habían dicho, a mí me educaron, que en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, y hasta que de la muerte te separen, ¿no? Entonces yo hablé con mis papás, y les dije a mis papás, que yo me iba a ir, porque había la posibilidad, de vivir con tu pareja, con tu esposo, dentro del penal, ¿no? Como las Islas Marías, o sea, te juro, como las Islas Marías, ¿no? Entonces, había dentro de todo. Y tú podías entrar y salir, o sea, la persona que decidía irse a encerrar, podía hacerlo, pero pues no es una presa, o sea, si quiere salir, va a pasar una semana afuera, lo podía hacer, o no, una vez ingresada, sí lo podía hacer. había familias allá adentro, que la esposa y los hijos entraban y salían, había familias que no salían, había niños que habían nacido ahí, que jamás en la vida habían salido, o sea, nacieron ahí, no sabían lo que era el exterior, pero a mí César me amenazó, a mí me dijo que se iba a matar, que se iba a drogar, que se iba a fugar, si yo no me iba a vivir con él. Él sabía exactamente qué decirme. Claro, por supuesto. Y a mí me hizo jurarle que yo me iba a quedar ahí el tiempo que él estuviera, sin salir, y yo se lo juré. No, imagínate nada más. A mí me habían dicho que era así. Y mucho sufrimiento, supongo, o sea, en todo este proceso, ¿cómo era para ti? Horrible. Desde que te enteras y luego te chantajean, pero pues tú dices, mi deber como esposa es irme a seguir a mi esposo, eso es lo correcto, lo que me enseñaron. ¿Cómo fue todo este proceso? Horrible, verdaderamente horrible, me sentía impotente, me sentía frustrada, yo sentía que Dios, el universo, que todo estaba en mi contra, yo decía, pero ¿por qué a él, no? O sea, ¿por qué si él es tan lindo, y tan bueno? Porque pues ya sabes, o sea, yo insistí en que él era lindo y bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué no sucede esto? Estamos empezando el matrimonio, teníamos siete meses de casados, o sea, estamos empezando el matrimonio, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo creo que quiero formar una familia con él, o sea, me sentía verdaderamente triste, ¿no? ¿Tenías miedo? Muchísimo miedo, yo no sabía qué es lo que iba a pasar, imagínate nada más, o sea, yo nunca había tocado ni siquiera una cárcel, yo las había visto en las películas, pero aparte una así, menos, porque no había celdas, o sea, no era un lugar en donde la celda como de las películas, con la reja, no, 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 y no había el patio central, o sea, lo que tú ves en las películas, aquí no había, no, aquí no, no, aquí no había, no, aquí había caracas, así les decía, ¿no? entonces, si tú tenías dinero, comprabas una carraca, que era como un cuarto, unos como un cuarto, pero con puerta, en lugar de rejitas, así, con puerta, como tu cuartito, que comprabas, ¿no? Ok, Otros eran como departamentitos, y los maicerones, que eran los narcos traficantes, así les decían a los, a los maicerones, digo, a los narcos, ellos tenían como departamentos duplex, o como casitas, o así, imagínate como una vecindad, como una vecindad, así, pero de la más sórdida, con cables, así, colgando, y con pasillitos, y recovecos, y laberintos, así, así, un pueblito, un pueblito, pero solamente las personas que podían pagar esto, son las personas que podían dormir ahí, porque si tú no tenías dinero para pagar eso, entonces, tenías otra opción, que eran, este, las tumbas, así les decían, como el mausoleo, como mausoleos del ángel, que eran como huecos en las paredes, donde metes un ataúd, y la gente ahí se metía a dormir, o sea, imagínate la pared así con huecos, y entonces, ahí se metían, y se dormían ahí, si no tenías dinero, si no tenías dinero, no, todavía no llegó ahí, después había otro, que se llamaban los laberintos, que era como una construcción de cemento, que eran unos laberintos adentro, y que ahí vivían familias completas, entonces ahí, pero todos estos pagabas, ¿eh? ¿De qué me estás hablando? Así, y por último, las auras, les decían así, que era la gente que no tenía dinero para pagar nada, tenía que dormir al intemperie, o sea, como, como, pues la gente de la calle, como un homeless, ¿no? Entonces, pues agarrabas tu pedazo de cartón, para taparte, te resguardabas donde pudieras, o sea, en la calle, así es como tenías que dormir, aquí, en esta penitenciaria, en este cerezo, todo lo tenías que pagar, tu comida, tu seguridad, y había como restaurancitos, había, o sea, pero así, que el carrito hot dogs, y como una feria, algo así, más o menos, sí, claro, y los maiceronas, los narcos, tenían la concesión de todo, de gas, de, sí, había un kiosco en donde podías comprar cosas, te las robaban, pero ahí las recomprabas, Claro. Había prostíbulo, había escuela, prostíbulo, había, había de todo había adentro, como, había fábricas, había, este, lugares, de, donde fabricaban las drogas, los, los narcos, no, estaban ahí, como laboratorios, con sus laboratorios, sí, no, ahí estaban adentro, y entonces la distribuían afuera, y no había problema, como, a mí, o sea, lo primero que pienso, es como en el tráfico de mujeres, de, oye, me gustó tu esposa, quiero tu esposa, por supuesto que sí, también, no, y, y tú, ahí podías pagarle a personas, para que fueran tus guardaespaldas, y te cuidaran, ah, sí, 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 no, bueno, qué te puedo decir, o sea, sí, todo eso había ahí adentro, y todo el tiempo, ¿cómo viviste esa etapa? O sea, muerta de miedo, o hubo un momento que, bueno, ya aprendiste a vivir ahí, o siempre vives bajo el miedo, sí y no, porque al principio, por supuesto que yo estaba aterrada, por supuesto, porque no conoces, pues siempre nos da miedo lo desconocido, ¿no? Sea peligroso o no sea peligroso, siempre lo percibimos como peligro, los seres humanos, o sea, al principio yo estaba aterrada, pero pues, pensaba más lo que yo sentía que era, o creía que era amor, ¿no? Entonces, yo estaba ahí, yo estaba ahí súper, súper fiel a mi palabra, pero poco a poco, pues te vas acostumbrando, nosotros teníamos guardaespaldas, que mi papá afortunadamente nos contrató al venado y el tiburón, entonces el venado y el tiburón nos cuidaban, y pues poco a poco me fui ganando yo el respeto de la gente, abrimos César y yo la escuela otra vez, porque estaba cerrada, César se convirtió en el maestro de la escuela, a mí me decían la doña, y hicimos amigos allá adentro, el del restaurancito, Rubén, el de la birria, o sea, poco a poco fuiste, fueron encontrando su lugar, su nuestro lugar, y los empezaron a respetar, así es, ¿no? Ok, y pues no es que no tuviera yo miedo, y no es tampoco que me la pasara bien, pero me adapté a vivir allá adentro, me adapté, la capacidad del ser humano de adaptarse hasta lo más espantoso, es enorme, ¿no? Y de ahí, ¿cómo surge? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la cárcel? ¿Cuándo salen? ¿Cómo salen? Nueve meses, se dice fácil, pero vivir nueve meses allá adentro, sin salir es muy complicado, ¿no? Mi papá y mi mamá le pusieron a César ayuda legal, afortunadamente a los nueve meses lo pudieron sacar de ahí, porque aclaro que ese fraude, ese, ese no lo cometió, ok, ya después vino otras cosas, pero ese no lo cometió, ese fraude, entonces se pudo comprobar que no lo había cometido ese fraude, y lo pudieron sacar, y pues salí yo embarazada de mi primer hijo, afortunadamente yo me enteré hasta que estaba afuera, que estaba embarazada, afortunadamente. Ok, claro, 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 ¿y qué siguió? O sea, después de ahí se fueron a vivir a su departamento, tu embarazada, todo resuelve la normalidad. nos vinimos, nos vinimos a la Ciudad de México, ok, ya no, pues, en Tijuana ya, ¿qué hacíamos? ya no tenía trabajo, y nos vinimos a la Ciudad de México, a casa de mis papás, mis papás, el estudio de pintura de mi mamá, porque mi mamá pinta precioso, bueno, pintaba precioso, el estudio de pintura nos los convirtieron como en un departamentito, momentáneo, porque no teníamos ni un peso, y yo embarazada, entonces ahí vivimos un tiempo, y César empezó a trabajar en la constructora de mi papá, en el despacho de arquitectura, pero luego consiguió nuevamente trabajo en el medio financiero, porque el medio financiero es así, entonces todo el mundo sabe todo, y la gente sabía que él no había cometido ese fraude, y además de todo, he de mencionar que al César lo que es del César, César es como el rey Midas, lo que toca lo convierte en oro, es un extraordinario líder, como buen depredador social, porque César es psicópata, entonces es un extraordinario líder, y además de todo, pues bueno, olfatea las oportunidades, las huellas y demás, y voy derecho, no me quito, entonces lo contrataron rápido en el medio, y fue escalando como espuma, otra vez, en el medio financiero, y estuve yo casada con César, 16 años, en un matrimonio con violencia, básicamente al principio, los primeros años, con muchísima violencia emocional, con violencia psicológica, tengo un hijo y una hija, mi hijo es el mayor, y mi hija es la menor, se llevan tres años nueve meses de diferencia. Ok, y cuando empieza, o sea, ustedes salen de la cárcel, y ya desde la cárcel había violencia, o ahí eras la reina. Se convirtió otra vez en el divino, lindo y todo. Regresó a este personaje. Fíjate que en mi caso, todo este ciclo del abuso narcisista, porque recordemos que todos los psicopatadas son narcisistas, entonces, este ciclo de abuso narcisista, en mi caso, es diferente. Obviamente, yo en ese entonces, yo ni siquiera sabía que existían ni narcisistas, o sea, nada de esto, ni del ciclo del abuso, o sea, yo no sabía nada de esto. Entonces, acuérdate que primero, es el ciclo de la seducción, o del bombardeo moroso, como le quieras llamar. Entonces, en mi caso, pasó así, pero luego vino la etapa de la devaluación, cuando yo llegué a Tijuana, pero obviamente, como me necesitaba, para salir de la cárcel, regresó al bombardeo moroso, otra vez a la seducción, como una estrategia, para que yo no lo fuera a dejar. Si me hubiera tratado mal, pues no me meto con él a la cárcel, y si dentro de la cárcel, me hubiera devaluado, así, me salgo. Hombre, se convirtió en el hombre más lindo, bueno, cariñoso, y demás. O sea, yo otra vez, su reina, su princesa, la mujer más hermosa del mundo, la más divina, los planes, los sueños, esto de la fotografía mental, la del future faking, o sea, no, bueno, y ahora que salgamos, íbamos a tener, me decía siempre, íbamos a tener unas gemelitas, porque él quería niñas, entonces, íbamos a tener unas gemelitas, íbamos a tener esto, íbamos a tener lo otro, y me pintaba la vida maravillosa, que yo quería tener, me decía todo lo que yo quería escuchar. Claro, claro, y eso es lo que una persona, luego pasa, cuando estamos muy devaluadas, lo primero que te ofrecen, lo tomas, lo primero que te ofrecen, lo compras, como sea, aunque sean migajas, lo tomas, y eso lo haces tú, y de ahí, cómo empieza, así, tal cual, tú ya empiezas a notar, o estabas cegada, sobre todo en el abuso psicológico, cuando ya salen, y cuando ya se fue otra vez el bombardeo, cómo empieza a suceder. Fíjate que el bombardeo, en este caso, también se prolonga, no nada más dentro de la cárcel, porque, obviamente, César sabía, que si era malo conmigo, entonces, mis papás no lo iban a ayudar, y vivíamos en casa, en el jardín de la casa de mis papás, estaba un poquito como acorralado, entonces, siguió, es extrañísimo, mi caso, porque siguió el bombardeo humoroso, siguió la seducción, hasta que, él, consiguió trabajo en el medio financiero, porque entonces, cuando él se empezó a empoderar nuevamente, y empezó a tener, el poder económico, entonces, por supuesto, que otra vez, empezó él, a dejar ver su verdadera personalidad. Porque supongo que también se van de casa de tus papás. Nos fuimos a una casa que me regaló, que mi papá y mi mamá me regalaron a mí, porque no teníamos dinero, entonces, me regalan una casa a mí, y nos fuimos a vivir a esta casa. Entonces, pues, él todavía como que no se sentía en su terreno, y empieza muy rápido a tener éxito económico, empieza a subir como la espuma, y entonces, empieza a ver, ya sabes, coches de lujo, empieza a ver viajes, empieza a ver esto, empieza a ver lo otro, a él, habla una persona muy reconocida, en el medio financiero con él, dueño de una casa de cambio, y le dice, oye, vente para acá, se lo lleva a otra, y él empieza en esta su carrera, y lo hace socio, y él empieza, pues, imagínate, haciéndolo socio, pues, empieza como que a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, de ahí, lo buscan de otra, de la competencia, y se lo piratean para acá, y lo hacen, como que, también acá socio, pero más, o sea, con más facilidades, con más cosas y demás, hasta que, bueno, llega, llega él a tener un emporio, digo, es millonario, y es una persona muy conocida, muy reconocida, del medio financiero, y entonces, cada vez había más dinero, y cada vez había más poder, y cada vez había, había más ausencia, más alcohol, más, más excesos, más adicciones, y demás, y entonces, yo dentro del matrimonio, Carla, me empecé a sentir, como, sumamente abandonada, ¿no? Me sentía sola, me sentía muy triste, me sentía desolada, me sentía en la zozobra, en la incertidumbre, pero pues, es impresionante, cuando estamos en una relación de riesgo, como en la que yo estuve, cómo nos vamos envolviendo, poco a poco, y cómo nos vamos desdibujando, ¿no? O sea, yo, literal, me guardé en un cajón, yo dejé de ser una mujer, y me convertí en la esposa de, en la mamá de, y en todo lo que tú quieras, menos en una mujer, ¿no? Entonces, yo, si tú me preguntas, no sé ni siquiera cuándo, yo empecé a dejar de ser yo, ¿no? porque yo lo único que hacía, era que vivía para él, y vivía por él, y vivía a través de él, ¿no? Entonces, yo no me atrevía a decirle ciertas cosas, yo cada vez me achicaba, y me achicaba, y me achicaba más, cada vez me desdibujaba más, y cada vez aceptaba más maltratos psicológicos, porque los empecé a normalizar, y acuérdate que, pues cuando yo era chiquita, mi papá me hacía el periodo de silencio, me hacía la ley del hielo, me castigaba, y me decía, tú de aquí para acá, acuérdate que mi mamá, era la que pedía los permisos, y entonces mi papá, decía que sí, pero entonces mi mamá me lo decía, o sea, como que no había una comunicación directa, en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, yo aprendí eso, yo aprendí a no hablar, yo aprendí a que, si me dejaban de hablar, bueno, pues era normal, y que si me castigaban, pues era normal, ¿no? Todos estos castigos, premios, recompensas y demás, pues yo, para mí era normal. Totalmente. Y pienso, ay, bueno, tengo tantas cosas que se me vienen a la mente, pero en este entrenamiento, justo lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Yo a veces pienso que hay una parte que se cuartea, que es la madurez emocional, en las niñas que crecen en esos entornos familiares, como de mucha obediencia, como muy, que te castran y te quitan como un poder muy sutilmente, no tiene que haber efectivamente ni siquiera violencia, muy evidente, ¿no? Pero te van dejando en un estado muy infantil, en donde eres una niña que pasa de papá en papá, o sea, no, no hay, no te conviertes en una mujer adulta, no, aunque juguemos a las adultas, aunque digas, yo voy a trabajar y a lo mejor te independizaste, a lo mejor te demostraste a ti, que podías trabajar, que podías generar tu propio dinero, que podías ser independiente, muy en el fondo algo sucede con estas mujeres, que no, no crecen, no hay una madurez en la que puedan desarrollar la capacidad de decir no, la capacidad de decir, de poner límites, de ponerse límites y ponerle límites a los demás, a las situaciones que quieren o no vivir, y se vuelven empresas mucho más fáciles, muy vulnerables para este tipo de depredadores, pero para mí lo importante y quiero que tú cómo lo analizaste y cómo lo reflexionas, me interesa mucho saber el origen porque creo total y absolutamente en la cultura de la prevención, hoy soy mamá de dos, de una niña y de un niño, y me interesa mucho que se vaya desdibujando este tipo de educación que hoy sigue existiendo, hay más conciencia, se está reduciendo, pero seguimos poniéndoles cosas muy fijas a los, y hay niños también curiosamente que crecen con muy ahorcaditos y también van y buscan una mamá y también los pueden maltratar, pero esto es mucho más común en las mujeres, me interesa ese terreno fértil, cómo uniste tú de claro, claro, yo ya estaba lista, era imposible no vivir esto, yo ya fui entrenada desde chiquita, cómo vives tú, cómo ligas tú, en qué momento te das cuenta de, claro, yo vengo de este hogar y nomás vine a repetir exactamente lo mismo. Entonces dijiste algo fundamental, yo pasé de tener un papá a tener otro papá, un papá biológico a un esposo papá, porque igual que mi mamá le pedía permiso a mi papá, yo le pedía permiso a César, o sea, yo así, pues así, a mí, así es, entonces César me resolvía todo, César, César era mi papá, César me daba dinero, César me daba permiso, César, si se me ponchaba la llanta, pues me auxiliaba, yo nada más, igual que mi mamá, cocinaba, bueno, mi mamá tenía ayuda, pero mi mamá, a pesar de que tenía ayuda, mi mamá era la que iba y cocinaba, y la ayuda, las nanitas que estaban en mi casa le ayudaban, pero nadie le sirvió la comida a mi papá más que mi mamá, y mi mamá le hace unos platos divinos espectaculares de fruta preciosa y todo, pero mi mamá se lo daba, sí, entonces yo aprendí eso, y yo hacía lo mismo, a pesar de que César ya tenía muchísimo dinero y demás, yo hacía lo mismo, yo literal era la queisha de César, y no te estoy exagerando, fíjate nada más, César me compró un kimono, y claro, me decía que venga mi queisha, era un juego, entonces yo me ponía el kimono, me lo compró en Japón, me ponía yo mi kimono y todo, y me ponía las chanclitas, no sé cómo se llaman estas, ya sabes, con los calentones, todo, 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 y yo llegaba con César, y jugábamos a que yo era su geisha, yo le sacaba la ropa todos los días a César, y tenía un como calentador, como estos de los hoteles de Europa, ya sabes, parece entonces, pues era como, teníamos un calentador, yo le calentaba la toalla, le calentaba las cosas, le pasaba, o sea, literal, era su geisha, yo vivía para César, fíjate, cuando César iba a llegar, porque llegaba tardísimo de trabajar, yo me re maquillaba, y me volvía a dar mi manita de gato, para que César me viera preciosa, y si fuera la hora que fuera, yo le daba de cenar, o sea, era como su esclava, pero para mí era normal, todas esas cosas, entonces, yo no estaba empoderada, yo sí era como una niña, con lo que estás diciendo, yo sí era como una niña, que mi papá me tenía que dar permiso, que mi papá me tenía que dar dinero, que mi papá tenía que validarme, que me tenía que proteger, cuidar, todo, 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 sin César yo no podía hacer absolutamente nada, a mis amigas les impresionaba, que yo iba a comer, si me daba permiso César, pero te acuerdas la época, que estaba el viper, y el estelar, bueno me traía como electricista así, con todo, y con los escoltas y demás, y literal prueba de vida, o sea la foto, todo, todo, y le preguntaban a los escoltas, y con quién está, y con qué amiga está, y eso, y mis amigas se quedaban así como, total y absoluto control, total, total, a mí César, yo tuve muchísimo control coercitivo, César a mí, me fue aislando poco a poco del mundo, me fue metiendo en su mundo, y obviamente como mi autoestima se fue erosionando, yo también después ya me fui aislando, porque a mí me daba vergüenza, que mis amigas me dijeran, oye pero es que esto no, oye pero es que no te dejes, oye pero no, a mí ya me daba vergüenza, entonces yo era mejor calladita, me veía más bonita, y entonces ya no quería yo tampoco, porque me daba pena, era yo como una viuda, fíjate en la boda de mi mejor amiga, de mi mejor amiga desde los dos años, misma boda que yo le había hecho, con muchísimo tiempo de anticipación, que yo era testigo principal en esa boda y todo, me dejó plantada el día de la boda, pero aparte yo no llegó por mí nunca, no lo encontraba, y estaba bailando en el Baby O, en Acapulco él, y me habló después, borracho, yo me tuve que ir sola con mis papás a la boda, pero era un evento importantísimo para mí, de eso te puedo contar tres mil, de cómo me castigaba, y de cómo me castigaba, y cómo me hacía ver quién mandaba como si fuera mi papá, entonces claro que yo era una niña, disfrazada en el cuerpo de un adulto, y yo no me creía capaz de tomar decisiones, porque algo bien importante es, que cuando tienes la autoestima tan erosionada, te vas desempoderando, le vas cediendo la llave de tu libertad, a la persona de enfrente, y entonces si César estaba bien, yo estaba bien, si César estaba enojado, pues yo estaba preocupada, si César estaba preocupado, bueno pues entonces yo trataba de resolver todo, para que todo fuera perfecto, para que no se fuera a enojar, para que no fuera a pasar algo, para que no fuera esto, para que no fuera el otro, te mimetizabas con las emociones, esa es una característica. Yo vivía a través de las emociones de César, entonces yo siempre quería que César estuviera bien, para yo poder obviamente estar bien, pero la realidad es que nunca estaba bien, porque una niñita chiquita, jugando a la mamá, jugando a la esposa, como la obra esta de Ibsen, de Casa de Muñecas, así es, yo jugaba. ¿Cómo se vive este contexto con hijos? Verdaderamente es algo terrible, porque a mí me daba mucho miedo, todo el ejemplo que yo le estaba dando a mis hijos, porque muy en el fondo, muy, muy en el fondo, una sabe que no es feliz, una sabe que le duele, una sabe que se siente que se le está desgarrando el alma todos los días, pero no sabes qué hacer, y volteas a ver a tus hijos, y no quieres eso para tus hijos, pero tampoco sabes cómo salir, porque quien diga, es que le gusta que la maltraten, es que está ahí porque quiere, no, no es cierto, una no está ahí porque quiere, una está ahí porque no sabe ni siquiera que está metida en una relación de riesgo en primer lugar, porque no lo has identificado, y ya cuando lo identificaste, no tienes ni idea de cómo hacerlo, no tienes recursos, no sabes y no necesariamente recursos económicos, no tienes recursos emocionales, no tienes recursos psicológicos, no tienes recursos a lo mejor, exactamente, y también económicos para poder salir de ahí, no, o sea, te faltan recursos, no sabes ni cómo, hasta que tocas fondo, y los hijos son una pieza clave en todo esto, porque a pesar de que uno los ama, y uno dice es que los amo con todo mi ser y son lo mejor de mi vida y son mi vida y son todo esto, tampoco sabes en ese momento, esa Loreta no sabía el daño que les estaba haciendo, esa Loreta no tenía de forma consciente el patrón de conducta que yo les estaba enseñando a replicar o no, o a irse al otro bandazo, pero no lo sabes, y cada vez hay tres cosas que yo siempre digo ahora que pegan una relación de riesgo, la esperanza, el miedo y la culpa, la esperanza esta vez, ahora sí me la va a cumplir, ahora sí va a cambiar, esta sí va a ser la buena, porque además las tácticas de manipulación son maravillosas, son increíbles, te la voltean, fantástico, el miedo, el miedo al que dirán, el miedo a enfrentar la vida sola, el miedo a quedarte sola, por el resto de tu vida, el miedo a hacerle daño a tus hijos, el miedo a todo, o sea, el miedo, y el miedo al rol amenazante también, y la culpa, la culpa de, y si yo soy la que estoy mal, y si yo soy la que estoy destruyendo a esta familia, y si sí es cierto que yo estoy loca, y si sí es cierto que nunca voy a ser feliz, y entonces voy a ser desdichado a mis hijos, y si sí es cierto que sí, que sí, o sea, como que te entra un sentido de culpabilidad horrible, con una mezcla de vergüenza, porque la vergüenza es interna, ¿no? Es del sentido de insuficiencia, y si realmente yo estoy rota, y si realmente yo estoy defectuosa, y si realmente yo no sirvo como ser humano, entonces estos tres elementos, a mí me mantenían en esa relación, ¿no? Que me parece el más peligroso, todo es un cómo se necesita una que otra, y entre esas tres se apoyan, pero esta última me parece muy grave, porque es ese chip, es ese cuchillito que esas personas te instalan, para que tú lo uses en contra tuya, se pueden ir, incluso se pueden morir, se pueden lo que sea, pero eso ya es tu propia enemiga, ya te hiciste tú, ya tú no sabes cómo sacarte delante, ya tú te castigas, tú te hablas horrible, te maltratas tú también, como que extiendes todo eso que estás viviendo hacia acá, y estás, lo peor a mí en muchos casos de mi vida siempre es la duda, la duda que mata, la duda que no te deja ser, que te oprime el pecho, que no te deja respirar, que no te deja salir, no te deja tomar decisiones, porque y si pasa esto, y si yo soy la culpable, y si yo generé esto, y si él es así por mi culpa, claro, igual soy yo, estoy segura, claro, mi papá siempre me lo decía, ya te cabos, en ese tren de pensamiento tan enfermizo, atas cabos, muy distorsionados, de la realidad, dices, claro, por eso mi mamá no me quería, que se yo, no es tu caso, o sea, pero empiezas a ver cosas donde incluso no las hay, y es tremendamente nocivo para ti misma, para uno mismo. Así es, justamente así es, entonces, te ves en una espiral de riesgo, así como que vas bajando, y bajando, y bajando, y es como las cánicas estas, que van así, 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 y no sé ni cómo pararlo, ni cómo hacerle, no tienes idea de, porque por una parte, ves a tus hijos viviendo cosas que no tienen que vivir, exactamente, pero por otra parte, no tienes idea de cómo hacerle, y en ese momento, por lo menos yo, no visualizaba, y no le daba la relevancia que tiene, el daño tan terrible que le estaba haciendo yo a mis hijos, el que mis hijos vivieran en un matrimonio, en donde había violencia, si bien es cierto que nunca me rompió una costilla, nunca me pegó para dejarme un ojo morado, al último si hubo violencia física, pero más bien era como tipo de torturas, ¿no? para, para, y juegos mentales, de que me asfixiaba y me dejaba, y me asfixiaba y me dejaba, pero yo sé que, hoy sé que no me quería asfixiar, hoy sé que quería como sentar quien mandaba, ¿no? Dominar. Sí, claro, someter, dominar, el control, el poder, el control, el poder, y también, por ejemplo, no sé, me llegó así, yo corriendo, y que me jaló de los pelos y me arrastró, o sea, ese tipo de cosas sí, 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 sí existieron, al último, pero te digo que eran como más juegos mentales, pero el que, dentro de ti sabes que no va a pasar de ahí, pues no, en ese momento no lo, yo la verdad no sabía que no iba a pasar de ahí, o sea, como que dices, híjole, ¿qué va a pasar, escala? O sea, porque la primera vez que me lo hizo, yo nunca pensé que iba a llegar yo a violencia física, y se tardó muchísimos años en llegar a la violencia física, ¿no? O sea, porque. Es que lo es lo tremendo, ¿no? Es que es muy bueno porque nos provee, nos da, mira esto, no me pega, o sea, no me puedo quejar. Es impresionante, es impresionante que una sí piensa, es que yo no vivo violencia porque no me pega, ¿no? Y tú crees que no estás viviendo violencia porque no te pega, porque hay mucha mala información de lo que es la violencia, pero César no era celoso, o sea, es celotífico, o sea, a mí me acusaba de haberme acostado con el mesero, con el chofer, con el del ballet parque, con todo el mundo, bueno, mis México, mis universos se quedaba corta conmigo, ¿no? Yo le gustaba a todo el mundo, a todo el mundo, según César, yo le gustaba. Entonces, yo me llegué a enfrascar en ciertas cosas aquí mentales, incluso llegué a subir muchísimo de peso porque yo me quería ocultar detrás de la grasa para que inconscientemente, hoy lo sé, para que nadie me volteara a ver, ¿no? Entonces, sí son juegos muy importantes estos que para evitar problemas, entonces yo dejé de ser yo. Y para evitar problemas, ¿no? Yo hice muchísimas cosas que no debería de haber hecho y le doy un ejemplo que no le debería de haber dado a mis hijos, ¿no? Infortunadamente. Igual que muchas mamás que a lo mejor ahorita me están escuchando que hoy les diría, o sea, si tú estás rota, estás rompiendo a tus hijos, ¿no? Entonces, te tienes que reconstruir tú para que tus hijos no se sigan rompiendo. ¿Y qué pasó con tus hijos? ¿Cómo crecieron? ¿Qué pasó con ellos? Pues mira, a mi hijo, César es muy hábil, a mi hijo César lo mandó a estudiar primero a Inglaterra, un tiempo, unos años, ¿no? Entonces, ¿chiquito o grande? La secundaria. Ok. Y mi hija se quedó conmigo. Ok. Acuérdate que se eran tres años, nueve meses, y mi hija se quedó conmigo. Pero entonces, después, a mi hijo lo mandé, lo mandó a Nueva York a estudiar, a Minia, un pueblito ahí. O sea, de Inglaterra a Nueva York. Sí. Y a mi hija la mandó a Nueva, a York, a Inglaterra. Yo tenía a uno en un continente y a otro en otro continente, en York y en Nueva York. Entonces, en esa época, no existía todavía que si el WhatsApp y que si, o sea, a ver, yo abrí Facebook en esas épocas para poderme comunicar con mi hija por Messenger. O sea, pero. Y tú no tenías voz ni voto para decir, yo no quiero que se va a estudiar allá. No. Esa era decisión de él. No, esa era decisión de él, ¿no? Yo no, yo no. Él decía las cosas. Sí. Pero además de todo, mis hijos sí se querían ir. Estaban emocionados de irse, mis hijos, ¿no? Estaban muy contentos. Pero yo nunca pensé que esto era como un plan de él, ¿no? Porque como cuando mandó a mi hijo a estudiar a Inglaterra, ahí estábamos ya con la decisión del divorcio porque él nuevamente me había pintado el cuerno. Y, pero esta vez lo había hecho con dos en mi departamento, que me había regalado como símbolo de fidelidad y de su amor eterno y demás, porque ya le había cachado yo otra. Y aquí, y ahora sí ya me iba a ser fiel. Y ahora sí ya quien saqué. Entonces me regaló un departamento en Acapulco. Y se llevó a dos y me pintó el cuerno en mi cama con esas dos, ¿no? Supe por la administradora del condominio, porque pues como el departamento estaba en mi nombre en ese momento, y demás pues me tuvo lealtada a mí la administradora. Entonces estábamos ya con esto de lo del divorcio y demás en ese momento. Pero fíjate que la codependencia es cañona, ¿no? Porque él me convencía siempre y yo caía. Y a la Loreta de ese entonces me dan ganas de sentarla y decirle a ver, reacciona, ¿no? Sí, reacciona. Pero pues bueno, las personas que han sufrido codependencia me entienden cómo vuelves a caer y vuelves a caer, ¿no? Y estábamos en esto de lo del divorcio. Si nos divorciamos, no nos divorciamos. Yo ya me quería divorciar. Él en ese momento no se quería divorciar, a pesar de que él fue el primero que me pidió el divorcio, porque me dijo que yo era la única mujer en este planeta Tierra que la armaba de tos. Me lo dijo más feo, pero que la armaba de tos. ¿Qué por qué? ¿Qué tenía? Que se había ido con tos. Que no había hecho nada. Fíjate el bien lindo. Ya él sí mismo, ¿no? Sí, el bien lindo nada más las había alojado porque pobrecitas no tenían en dónde quedarse. Pobrecitas. Yo no ve. Oye, es que tú no entiendes. Pero bueno, entonces estábamos en este estirafloja del divorcio y demás, y ahí fue cuando mi hijo se fue a estudiar a Inglaterra. Entonces, yo no sabía que esto era un plan de él, obviamente, para poder irlos separando poco a poco de mí, porque pues era una edad fundamental, ¿no? Crucial. En ese momento, este, la de mi hijo y la de mi hija. Entonces, poco a poco, él los fue desapegando de mí, hasta que llegó un momento en que mi hijo vino de vacaciones, después de muchos años de haber estudiado fuera de México. Y pues en esa vez que vino, este, tuvimos un conflicto, mi hijo y yo, porque él iba a cumplir 18 años, y me había pedido que le hiciera yo una comida familiar en mi casa. Entonces, pues como buen adolescente había llegado y estaba él un poco, pues como te diré, rebelde, ¿no? Entonces, estábamos teniendo ciertos problemas porque el papá decía una cosa, yo decía otra cosa, el papá le había dado una tarjeta de crédito, este, de forma ilegal, obviamente, porque pues imagínate nada más, un menor de edad no puede tener una tarjeta de crédito, pero pues él siendo dueño de una casa de cambio de un banco y demás, claro, obviamente, le daba lo que quería. Entonces, este, mi hijo, pues ordenaba todos los días cosas de comer, que si sushi, que si pizza, yo le decía que no, que en esa casa se desayunó, se cenaban como cualquier casa, quesadilla, sándwich o algo, total, que tuvimos un conflicto y mi hijo me dijo que su papá mandaba, que su papá pagaba las tarjetas y que él, que su papá decía que no me metiera, entonces yo estaba cortando unas telas para hacerle unos manteles, porque soy muy, muy hacendosita yo de las manos, me encanta, anualidades, anualidades todos, entonces estaba yo cortando unas telas con mi mamá y volteé yo con mi hijo y le dije, porque me dijo, es que es mejor vivir con mi papá que contigo y le dije algo de lo cual siempre me voy a arrepender, le dije, pues si tanto quieres vivir con tu papá, pues ahí está la puerta y se fue a vivir y pues ya nunca volvió, yo juré que iba a estar con su papá unos días y que iba a regresar, pero pues no, no creo. O sea, desde entonces. Ajá, ajá, sí. No lo volviste. No lo volví. Bueno, o sea, es que sí lo he visto, pero escondidas unas veces, entonces, pero bueno, la cosa es que yo te puedo decir que ahorita tengo más de 13 años sin mis hijos, ¿no? Porque aparte mi hija a las dos semanas, cuando la llevé yo, porque estábamos que un fin de semana con su papá y otro fin de semana conmigo, la llevo yo a casa de su papá y pues ya no regresó nunca. Y yo le hablaba y le decía, le escribía por Messenger. Y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Pero pues no. Entonces, con mi hija sí nunca he vuelto a tener contacto. Hasta hoy, no sé, ¿no? Con mi hijo te digo que pues bueno, nada más. Pocas veces, pero pues bueno, mis hijos hoy ya son adultos, ¿no? Mi hijo tiene, está a punto de cumplir 31 años, y mi hija, este, tiene casi 28 años, y este, y pues ya son adultos, y a pesar de que ha sido lo más doloroso de mi vida, y lo que más he tenido yo que resignificar, significar, ¿no? Pero pues lo he logrado. De hecho, yo me metí a estudiar muchísimo, convertí en terapeuta por esto, para poder entender todo lo que me sucede, y orgullosamente te puedo decir que ahorita estoy yo, este, muy avanzada en mi carrera, en mi licenciatura de psicología, y estoy haciendo una maestría, porque pues esta ya es la tercera carrera que hago, desde los 40 años estoy estudiando, llevo 14 años estudiando, y que ahorita estoy haciendo una maestría en hipnosis clínica, en neurociencias y bienestar, pero porque estoy totalmente abocada a poder resignificar bien todo, ¿no? Porque, luego la gente me dice, ¿cómo lo superaste? ¿no? Y yo como les digo, a ver, si superas, desde mi punto de vista, superas muchísimas cosas, pero el no ver a tus hijos, no es que lo superes, es que aprendes a vivir bien con eso, ¿no? Te adaptas, pero pues yo extraño a mi hijo, y extraño a mi hija que deje de ver, porque en 14 años, ellos son otras personas, yo soy otra persona, yo extraño a esos chaparritos que yo deje de ver, ¿no? O sea, pero pues bueno, también creo que todo es un plan perfecto, que ellos, así es como tiene que ser, ellos tienen que vivir, por lo menos de momento así, yo tengo que vivir así de momento, y mi divorcio sí fue super complicado, y todo lo que tú quieras, o sea, viví un divorcio super tormentoso, me quedé sin nada, pero si nada es nada, o sea, nada, 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 me perdí hasta mi casa, la que mis papás me habían dado, yo perdí todo, todo. Porque una vez que decides, pues no, no piensa que es, ya, todo se va a componer, ¿no? Y ahí empieza, otra. Oye, yo pensaba, yo dije, justamente dije, bueno, me divorcio, y pues ya, ¿no? Ya se acabó el problema. Sí, ya, ya, y yo me veía así como que, bueno, pues me va a dar una pensión, ¿no? Me va a dar una pensión, y pues ya, ¿no? Me divorcié ya, no hombre, ¿qué? Al contrario, o sea, empiezas otro infierno, otro infiernito, ¿no? Otro infiernito empiezas, y pues dimes diretes, y aparte divorciarte de una persona psicópata o de un narcisista es terrible, terrible, porque sabes que todo es acerca del control, una relación con una persona de estas es todo es control, 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 no es el dinero, porque el dinero a César le sobra, es control, es cómo te voy, cómo te voy, cómo le voy a hacer para que no salgas adelante, y a mí me lo dijo, fíjate, a mí me dijo, un día vas a venir de rodillas a pedirme perdón, y yo te voy a perdonar, yo te voy a perdonar, me dijo, pero yo quiero que vivas lo que es estar sin mí, no, ni siquiera, me dijo, ni siquiera, uno de mis mensajeros que vive en la bondojito, te va a hacer caso, porque estás muy bonita, me decía, pero vas a tener que ir al San Angelín, yo no sabía que los miércoles o los jueces, o quién sé qué, él decía que era día de golfear en el restaurante de San Angelín, vas a tener que ir al San Angelín a golfear, me decía, para que te inviten a una copa, porque, y eso te va a durar mientras que estés joven, porque ya de grande, nadie te va a querer, nadie te va a voltear a ver, pero yo, yo, sí te voy a perdonar, yo voy a estar ahí, vas a regresar a mí, a mis brazos, yo te voy a perdonar, perdonar yo a ti, sí, claro, él me iba a perdonar, han pasado, más de 18 años, ya ni yo lo cuento, 18, 19, no sé, pero muchísimos años de que yo me divorcié, y pues, yo no voy a ir nunca, de rodillas a pedirle perdón, perdón, o sea, espero que esté sentado esperando, porque nunca lo voy a hacer, yo le deseo todas las bendiciones a este planeta de guerra, a él, le agradezco, fíjate que esto es un concepto, para mí, que adopté hace mucho tiempo, yo hace muchos años, hablé con una persona budista, y él me dijo, que cuando te das cuenta de las cosas, en realidad te das cuenta, que no hay que perdonar a nadie, porque todo lo que tú has vivido, ha sido por algo, y el día que yo entendí eso, no, porque primero dije, ¿cómo? Pero el día que yo realmente entendí eso, sí es cierto, yo no lo tengo que perdonar, todo lo que yo viví con él, aunque suene muy trillado, me ha hecho la mujer que hoy soy, y me encanta la mujer que soy, me fascina, y a pesar de que no tengo a mis hijos conmigo, he resignificado mi historia, he sanado mis heridas, he integrado mi ser, me he aprendido a amar, incondicionalmente, ya me caigo bien, ya me gusto, a partir de ese evento, pudiste ahorita que mencionabas la resignificación, lograste ponerlo en un lugar que te impulsara y no te siguiera castigando, así es, pues quiero que sepas que siendo tu dolor y hoy que soy mamá, pues no me imagino, el dolor y por lo que debes y debiste haber pasado todos estos años, y aunque sé que desde donde cuentas tu historia hoy, no sé, quisiera abrazar a esa Loreta de hace 15, 20, 25 años, 30 años que apenas empezaba y que tenía tanta inocencia y quería comerse el mundo y quería hacer las cosas bien y quería caer bien, porque todos queremos ser amados y queremos que nos quieran y no tendría por qué salir todo tan mal por simplemente querer amor o ser aceptados o ser amados, no tendría por qué no, pero así pasa, así pasa y no eres la primera persona que nunca llevamos a las personas jamás ahí a agradecer algo así, no hay por qué hacerlo, pero cuando una persona que naturalmente su evolución y sanación la lleva a ese lugar de decir gracias, no sin romantizar, pero gracias por este evento, hoy soy lo que soy, porque hoy sí, como dices bien bonito, me amo, me caigo bien, soy independiente, tienes pareja hoy, ¿verdad? Estoy casada. Estás casada. Con un hombre maravilloso, pero fíjate, esto nunca lo he dicho al aire, fíjate cómo yo llevo tres anillos, este primero es mi compromiso conmigo misma, este es mi anillo de compromiso que yo me compré a mí, el segundo es el que Mario me dio, mi esposo se llama Mario Calles y es un hombre divino, es un tipazo, y este es mi anillo de bodas, entonces primero está mi compromiso, esto es un recordatorio diario que primero está mi compromiso conmigo, luego está el compromiso con Mario y luego está mi matrimonio, o sea, este es el orden que yo llevo, y ahora yo siempre digo algo de que hoy estoy feliz con Mario, es un tipazo, pero lo amo, pero no lo necesito, soy una mujer libre, soy una mujer independiente, no lo necesito para nada, pero amo estar con él, amo compartir mi vida con él, elegí un socio de vida extraordinario, y me costó muchísimos años aprender a amar, pero cuando yo me aprendí a amar sanamente, entonces pude amar sanamente a los demás, y pude abrirme para poder recibir buen amor, porque yo no estaba preparada para recibir buen amor, y por más que se hubieran cruzado ante mí buenos hombres, yo no estaba preparada para eso, entonces el poder decir hoy que me amo incondicionalmente a mí, y que amo condicionalmente a Mario, porque yo tengo ya mis no negociables, yo tengo dos no negociables con Mario, y lo sabe, porque yo sí tuve que sentarme y decir, ok, yo qué quiero, yo en dónde estoy, por qué quiero esto, por qué no quiero esto y todo, y yo sí le dije a Mario, yo tengo dos no negociables, o sea, para mí, yo respeto lo que cada quien quiera, pero a mí me gustan las relaciones monógamas, yo soy, yo es una elección que yo tengo, y que Mario tiene, entonces yo sí le dije a Mario, si tú me eres infiel, no hay negociaciones, tus maletas están en la puerta y te vas, porque te vas tú aparte, no, vas, ahora resulta, porque tú te vas, claro, número uno y número dos, por supuesto que la violencia, y no es que primero sea uno y después sea otro, están a la par, ningún signo de abuso, de violencia, nada, nada, o sea, soy cero tolerante ahora al abuso, a la violencia, bromas sarcásticas, periodos de silencio, o sea, nada, nada, lo detecto así rapidísimo, y son mis dos no negociables, lo demás le he dicho siempre, lo que quieras lo podemos platicar, y lo podemos arreglar, y si un día se acaba el amor entre nosotros, bonito no los vamos a decir, y nos vamos a dejar ir. Por último, Lorita, ¿qué me pudieras decir acerca, yo soy una clavadisísima, con el tema de la responsabilidad, también lo he visto en historias muy difíciles, que siempre un ingrediente muy importante, es esto que tú has hecho, esto más responsabilidad, definitivamente no eres culpable de lo que te pasó, pero somos responsables de sacarnos adelante, de agarrar nuestras cosas, con lo que tenemos a la hora que lo tenemos disponible, decir, ¿qué voy a hacer con esto que tengo? Así sea nada, así sea, no sé, lo que sea, tres pesos en mi cuenta, ¿qué voy a hacer con esto que tengo hoy? Ya pasó esto que, esta conducta de riesgo que yo tuve, que tuvieron conmigo, pero, ¿cómo salí adelante? ¿Cómo incorporas tú a tu vida hoy? ¿Y qué les pudieras decir a las mujeres? Para que tomen y sepan cómo tomar responsabilidad de sus vidas, no tienen que estar tan vulnerables, pero en cualquier momento de tu vida, ¿te parece importante la responsabilidad? Sin responsabilidad no estás viva, o sea, simple y sencillamente, no vas a poder ir a ninguna parte sin responsabilidad, el día que yo me convertí en un adulto responsable, que me costó mucho trabajo, pero el día que yo me convertí en un adulto responsable, que dejé de estar vestida de adulto, pero siendo una niña, el día que yo me hice cargo de mí en todos los aspectos, y que empecé yo a generar absolutamente todo, mi bienestar económico, físico, emocional, sexual, en todos los aspectos, en todos los aspectos, ese día entonces, te puedo decir que comencé a vivir, por supuesto que es bien difícil, no es nada fácil, toma tiempo, muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y tienes que hallar las creencias que te limitan, el que yo volteara los reflectores hacia mí, que yo dijera, ok, sí, César esto, sí, sí, César, sí, yo qué, yo qué, no César, yo qué, papel juego aquí, yo, y esto, luego me critican mucho porque lo digo, por supuesto que yo llevo una corriente, responsabilidad, porque yo también elegí a César, porque si yo no hubiera tenido carencias emocionales, si yo no hubiera creído en la historia de Disney, en el cuento de la princesa y demás, pues no hubiera querido yo mi casita de dos aguas, y entonces, no hubiera pasado de un papá a otro papá, si yo hubiera sido un adulto responsable, la primera de cambios que él me dice, a mí, no, oye, pero es que tomé porque yo le hubiera dicho, y tú me engañaste, tú me mentiste, y yo hubiera hecho una maletita y me voy en ese momento, la primera señal de abuso, yo hubiera leído la cartilla, estas son mis reglas, cuáles son tus reglas, a ver, tus reglas, ¿machan con las mías o no machan con las mías? Así es como ahora soy, pero yo no sabía poner límites, y yo soy la responsable de que yo no sabía poner límites, yo soy la responsable de que yo permitía abuso, porque yo no sabía generar absolutamente nada en mi vida, y porque inconscientemente yo estaba buscando un papá que me cuidara, y que me protegiera, y que me diera y todo, y yo tuve una posición muy cómoda, porque todas las víctimas tenemos una posición muy cómoda, porque la víctima, a ver, no hay borracho que traiga el lumbre, y no hay víctima que no tenga una posición muy cómoda en el fondo, en el fondo, ¿de cero responsabilidad? Sí, yo no me he estado responsable, y si las cosas no salían bien, pues no era mi culpa, ahora sí que ese dicho de que alguien tiene que tener la culpa, y no puedo ser yo, pues ese es el papel que yo tenía, ¿no? de la víctima, alguien tiene que tener la culpa, y no puedo ser yo, pero entonces para mí era bien fácil, yo no decido si mis hijos van o vienen, yo no decido si trabajo o si no trabajo, yo no decido nada, un poco, yo no más sufro, yo existo, existo, yo existo, y si me duele esa decisión, pues sufro, no puedo hacer nada, no, ay pobrecita de mía, y esto, y lo otro, ¿no? Porque tengo un papá, entre comillas, que me cuida, que me provee, que me dice que me es, pero entonces en el momento en que yo me volví responsable, porque el que paga manda, ¿no? Porque yo dije, sí es cierto, el que paga manda, yo tengo que pagar en mi vida, todo, ¿no? Todo, o sea, ser mi proveedora de todo, y entonces voy a mandar, porque si yo me proveo mi bienestar físico, emocional, sexual, económico, espiritual, ta, ta, entonces yo me mando, y yo decido quién quiero que esté en mi vida, porque entonces ya no voy a estar creando dependencias económicas, o del tipo que tú quieras, emocionales, o lo que sea, porque yo ahora ya soy la dueña de la llave de mi libertad, y mi libertad y mi llave que abre puertas y que cierra puertas y que decido a dónde voy, con quién voy y demás, no se la vuelvo a dar a nadie, no se la vuelvo a dar a nadie, y ojo, amo a Mario infinitamente, ¿sí? Estoy feliz en mi matrimonio hoy, me quiero hacer viejita con Mario, me quiero, yo me quiero, yo quiero envejecer de la madre con Mario, pero Mario sabe que yo no lo necesito, y yo sé que Mario no me necesita, entonces no es una relación codependiente, es una relación preciosa entre dos adultos responsables, felices, plenos y autónomos, entonces es maravillosa la relación que tengo, hacemos muy buen equipo. Y además siento que ese sí es el amor de verdad, ya ofreces amor, no está necesitada, no migajas, no quiero, te voy a amar, pero para que me ames, ya es un amor con decisión y con madurez. Sí, por supuesto. Pues muchas gracias, Loreta. Al contrario. Me falta una hora más, por lo menos, quiero seguir indagando más. Estoy muy, muy agradecida contigo, de que hayas podido compartir tu historia en este espacio, que para mí es sagrado, es un espacio sagrado para mí, respeto mucho a las personas que vienen, no sé, como que en un estado de empatía, de conexión, y no ha sido la excepción hoy, gracias de todo el corazón, esta es tu casa, cuando quieras regresar, hablamos de lo que sea, porque ya sé que eres experta en un montón de cosas, que has estudiado y que sigues estudiando, y me va a encantar tenerte por aquí, para hablar de otros temas. Feliz LV. Gracias, y gracias a todos los que llegaron hasta acá, compartan, a quien vean, y sientan que puede ser necesario, que le pueda servir a alguna persona familiar, que esté alrededor de ustedes, denle follow en la cuenta de Spotify, suscríbanse al canal de YouTube, y muchas gracias nuevamente por haber escuchado, nos vemos la próxima. Querida Valeria.